Bien, así podré entrar a la oficina de Norman. No puedo entrar sin desactivar algunos de los sistemas de seguridad. Pero si me ven, cerrarán todo el lugar. Debería poder hackear los módulos de la red de seguridad desde el exterior. Ahí están los cables de red. Solo debo seguirlos hasta el módulo de seguridad. Aquí vamos, un módulo de seguridad. Parece que hay cuatro alrededor del edificio. Eso debería facilitar todo. ¿Qué diablos? Seguridad, procedan. Equipo Alfa en posición. Parece ser un desperfecto eléctrico. Entendido. Vigila el exterior mientras localizamos el problema. Justo cuando creí que sería más fácil. Equipos disabled. Parece que tenemos un problema de software. Llamaremos a un especialista. Entendido. Continuamos con la búsqueda en el exterior. Allí está el segundo módulo. ¿Qué? Agentes, tomar un control de uno de nuestros subsistemas. Iniciando protocolo Delta. Vaya, cualquiera tiene un dron hoy en día. Equipos de Sable, informen su estado. Búsqueda exterior negativa. Despejado. ¿Sigue apareciendo un problema de software? No sabemos. Evaluamos situación. Manténganse alerta. Muy bien. Solo quedan dos módulos. Atención, equipos de Sable. Existe posibilidad de que haya un intruso en el lugar. Estamos analizando los datos. Manténganse alerta. Entendido, control. Allí está. Maldición. Otro subsistema que se desconecta. Que un equipo revise el piso 85 por fuera. Entendido, control. En marcha. Debo seguir. Hola, MJ. Estoy un poco ocupado. Seré rápida. Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Sandish. Creo poder hacerlo hablar si llego hasta él. Sabía del Dr. Delaney, así que debes saber de Morgan Michaels. Bien, no hagas ninguna locura. Hablando de locura, debo encontrar el último módulo. Allí está el último. Sí, ahora podré entrar a la oficina de Norman y esperar averiguar algo más sobre Morgan Michaels y el aliento del diablo. Búsqueda exterior negativa. ¿Cierre de emergencia? Aún no. El señor Osborne está en una llamada, pero sigue buscando. Debe haber alguien allá afuera. Espera, cambiaré a una línea segura. Te llevo mucha ventaja, Wilson, y sé que mi gente revisará todos tus archivos. Si tratas de exponer nuestro acuerdo, será tu palabra contra la mía y yo no soy el que está tras las rejas. Espera, ¿Norman está hablando con Wilson Fisk? La estatua Neo. ¿De qué estás hablando? La estatua de Neo de la Casa de Subastas. Deben estar hablando sobre ese archivo que encontró MJ. Espero que tu computadora nos dé algo más. Lotería. GR27. El científico principal es Morgan Michaels, pero la ubicación del laboratorio está censurada. ¿El CRISPR se controla por IA? Si realmente funciona, curaría cualquier enfermedad genética. Fibrosis quística, Huntington, es una locura. Espeluznante. ¡Vaya! GR27 es aliento del diablo. Está diseñado para curar enfermedades, pero en su forma actual es un arma biológica. El Dr. Michaels lleva la única muestra con él a todos lados. Por eso Lee va tras él. Si lo encontramos, encontraremos el aliento del diablo. Hola, Pete. ¿Qué tal? MJ, escucha. No diseñaron el aliento del diablo para ser un arma, sino como tratamiento para trastornos genéticos. Pero su forma actual es bastante imperfecta. Al tratar de arreglar el cuerpo, lo desgarra. Debemos localizar al Dr. Michaels. No confío en que Sable pueda contener algo tan mortífero. Creo que tengo una pista. Retuvieron a Charles Standish. Está retenido en las instalaciones de Sable en Central Park. El director financiero de Oscorp debe saber dónde está Michaels. Intento comunicarme con él. ¿Llegar a él? Ese lugar está lleno de guardias. ¿Cómo es que llegarás a él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, compañero. Escurrirse en las instalaciones de Sable podría salir mal. Debería ir a Central Park. Debería ir a Central Park.